La Secretaría de Medio Ambiente, el área metropolitana y la Universidad CES atendieron 210 animales entre perros y gatos en condición de vulnerabilidad producto de la emergencia en los municipios de Dabeiba y Urrao. Valiente y Coco son dos perritos que se convirtieron en el símbolo de la emergencia por su capacidad de sobrevivir en medio de esta tragedia. Valiente y Coco sobrevivieron a la misma emergencia que afectó a los municipios de Dabeiba y Urrao. Hoy, ambos luchan por su vida en Medellín. Valiente en este momento está siendo intervenido en el Centro de Medicina Veterinaria y Sobotecnia, está siendo amputado en su miembro anterior izquierdo debido a una infección muy avanzada que tenía. Bueno, Coco, él vino del municipio de Urrao, tuvimos la evaluación inicial y presentó una enfermedad infectocontagiosa. Mientras tanto, en los albergues municipales, otros 210 peluditos reciben atención. Pudimos atender cerca de 210 animales entre perros y gatos, de los cuales dos fueron traídos a Medellín. Las autoridades suministraron medicamentos y alimentación, sin embargo, el SOS es para la comunidad. Invitando a todos los antioqueños y antioqueñas a que se sumen por ellos, la Donatón, que hacemos para la reconstrucción de los albergues de Urrao y Dabeiba. Cuenta Corrente Bancolombia 2250-2258-39. El fin es que no se sientan solos y que la solidaridad sea muestra de que unidos todos podemos dar beneficio a los animales. Cuenta Corrente Bancolombia 2250-225.